A partir de un pedido del Intendente y teniendo bien en claro que es lo que nosotros queremos hacer es estar cerca de los vecinos, estamos concurriendo una vez al mes a las distintas localidades. Este jueves nos toca a Rausón y Castilla y entre otras cosas que vamos a hablar, vamos a ir acompañados por la Dirección de Política de Niñez, trabajar todo lo que tenga que ver con la problemática de niñez. Vamos a hacer hincapié en poder asesorar y acompañar a las personas a gestionar la tarifa social. Más allá de que es algo que se viene haciendo desde hace unos años, queremos que la gente retome esto, que es un derecho que pueden hacerlo dentro de lo que es la Oficina del Consumidor, en la cooperativa eléctrica y en los centros de gestión. Las trabajadoras sociales también están para poder acompañar y poder ayudarlos a muchas personas, abuelos o personas que no tienen acceso a Internet, porque ya la tarifa social es una autogestión que se hace a través de Internet. Nosotros podamos brindarles esa herramienta con la cual ellos no cuentan para poder acceder a la tarifa social. Principalmente queremos hoy en día, a raíz de la situación que se está atravesando con respecto a determinados aumentos, que es poner en conocimiento más que nada las localidades, que se cuenta con este beneficio y poder brindarles la accesibilidad a ellos. Bueno, nosotros una vez al mes estamos yendo a las localidades de Castillo y Rawson, y bueno, hoy en particular vamos a estar en Oígin, y bueno, algo relacionado y que esté acorde también con la tarifa social, nosotros tenemos un programa que es el programa Hogar, que es un subsidio que le damos a las garrafas, y bueno, los requisitos que tiene que cumplir para obtener y entrar en este programa es no tener gas domiciliario, cobrar, digamos, ser jubilado, cobrar una asignación o tener un recibo de sueldo menor a dos salarios mínimos vital y móvil, y bueno, y lo que tiene que estar bien es el domicilio donde esta persona reside. Esos son los requisitos esenciales para poder brindarle esta prestación. Bueno, como te comentaba, a partir de hoy, hoy vamos a estar en la localidad de O'Higgins, y bueno, ANSES brinda muchas prestaciones, una de las prestaciones que brindan es este programa, y bueno, también varias prestaciones como la asignación universal por hijo, firma de poderes, que es todo lo relacionado con las jubilaciones, cambio de banco, y bueno, muchas prestaciones más. A partir de este de mayo arrancamos con lo que es el monotributo social, a partir de los primeros días de mayo, la persona se puede acercar a la oficina ANSES, en Sarmiento y Cervantes, y bueno, puede solicitar un turno y poder arrancar con la inscripción del monotributo social.